Muy buenas noches, mis queridos aprendices, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Me están escuchando bien, muchachos? Sí, señor. Bien. A ver, les comparto. Estamos en la última transmisión del curso. Espero de ustedes las inquietudes correspondientes. Voy a despejarlas absolutamente todas. Vamos a ejecutar nuestra última grabación, nuestra última transmisión, sabiendo que el curso se termina el día 2 de noviembre. Eso es de mañana en ocho días. Pero hay un tiempo suficiente para que lo que estén debiendo, lo que estén pendientes de algo, lo evacúen sin ninguna dificultad. Entonces, voy a comenzar con la pregunta sencilla. Pero primero voy a saludar a Estefanía Pineda, a Heidi Banquez, a Jessica Rodríguez, a Giovanni Trujillo Barcas, Liney Rodríguez, a Marcela Giovanna Narváez, a Harry Pastas, Pastas, a Marcela Giovanna Narváez, a María Alejandra Caro, a María Pérez, a Milena Vaquero, a Tiffany Panqueva, a Yuaris Romero Meléndez y Yunaira Sáenz. A ustedes los saludos y los felicito por estar presentes en esta transmisión. Bueno, tienen una ventaja las personas que están presentes en la transmisión. La ventaja es que pueden sencillamente estar adelantados. Me pueden hacer las preguntas en tiempo real. Se las voy a contestar sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, Estefanía Pineda, te escucho. ¿Tienes preguntas? Buenas noches, instructor. ¿Cómo está? No, por el momento, no. Todo muy bien. Las talleres cumplidos. No tengo ninguna pregunta. ¿Tienes alguna, a propósito del cierre del curso, alguna sugerencia, comentario, mejora? ¿Qué opinas? ¿Cómo te ha parecido la plataforma, la transmisión, el instructor? Bueno, insistimos que en el ejercicio después mejorar, ¿no? Cuéntanos. No, todo ha sido súper bien. He aprendido muchísimo. Todo lo he realizado correctamente. No, todo me ha parecido súper bien. Y creo, pues, que voy a finalizar súper este curso. ¿Dónde vives, Estefanía? En Medellín. Ah, bueno, excelente. Muy bien. Acá estamos transmitiendo también desde la ciudad de Medellín con mucho cariño. Bueno, gracias, Estefanía. Un gusto. Doris Anaya. Buenas noches, Doris. Doris Anaya. Heidi Banquez. Heidi Banquez. Heidi Banquez. Jari Pastaz. Buenas noches, profe. Sigue, sigue, Heidi. Preguntas, inquietudes. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha parecido todo? No, profe. La clase es muy práctica. He entregado todos los trabajos a tiempo. Muy bien. Me ha parecido muy bien el curso. Muy bien. Muchas gracias, Heidi. Jari Pastaz. ¿Qué tal? Daniela Salcedo, Jessica Rodríguez. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde te comunicas? Bien, gracias a Dios. Me comunico desde el Valle del Cauca, Jamondí. Cuéntame, ¿cómo te ha parecido el curso? ¿Cómo te sientes? ¿Qué quieres mejorar? Cualquier acción de mejora, también de parte mía te la voy a agradecer. Escucho. Señor, no, muy bien. Gracias a Dios, pues, el curso. Pues, no he tenido ninguna duda, inquietud, porque, pues, me parece que todo ha sido como, o sea, como muy explicado. Y, pues, no sé, pues, yo le busco como la lógica, pues, para entender. Entonces, pues, me ha parecido súper bien. Incluso, pues, ya he realizado algunos trabajos antes del tiempo, pues, establecido. Entonces, pues, no sé, pues, creo que, y pues, tengo la convicción de que voy a pasar el curso. Tranquila, las evidencias primero deben estar bien hechas, completas, ¿cierto? No la mitad, sino bien hechas. Deben ser originales, completamente originales. Y, por último, subirlas a tiempo, dentro de los tiempos que son. ¿Listo? Entonces, yo sé que todo te va a salir bien. Invito a hablar a Jessica Rodríguez, a Giovanni, a Linnea, a María Arisa Borras, a Marcela Joana. ¿Los escucho? ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Ustedes? ¿Muchachos? Profes, que yo quiero salir bien, inquietud. Buenas noches. Daniela, te escucho. Sigue. Profes, que mira, durante el tiempo que empezó el curso, a mí solo me aparecen las evaluaciones, más no los trabajos. ¿Te aparecen solo las evaluaciones, qué? Me aparecen solo las evaluaciones, y eso que he revisado, todo lo del SENA, de las clases y todo. Te voy a decir algo. ¿Tú estás haciendo el curso cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿A través de qué equipos? ¿Cómo? Del computador. ¿Del computador? ¿Con qué navegador? ¿Con... ¿Cómo es que se llama? Con Google. Entonces, te voy a recomendar que utilices preferiblemente Microsoft Edge, lo puedes descargar en tu computador, y o Firebox, Mozilla, son los navegadores por excelencia, o Explorer, de la plataforma. Listo. Utilizas los navegadores, todo está activado, todo está al día, te voy a recomendar que mire las grabaciones una por una, para que sigan las instrucciones de lo que debes entregar. Solamente entrega lo que dice el cronograma dentro de esos tiempos. Si se te venció alguno, tienes plazo máximo para entregarla el 2 de noviembre. ¿Listo? Dale, listo. Gracias. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes, Liné, María, Marcela, María, María Alejandra Caro, María Pérez, Milena Vaquero, Tiffany Panqueva, Joanis, Yunaira, Levanten la manito, por favor, los quiero escuchar. Heidi Banques, nuevamente, sigue. Profe, una pregunta. Cuando uno termina el curso, ¿en qué laxo de tiempo uno tiene el certificado? Debe salir en 5 días una vez termina el curso completamente, y a más tardar 25 días hábiles. Por tarde, por tarde. Ah, listo. Bueno, muchas gracias, instructor. Listo. María Alejandra Caro, ¿tienes la palabra? Buenas noches, María Alejandra. Buenas noches, instructor. Me complace saludarte. Bueno, instructor, yo le hablo desde Cartagena. Pues a mí me ha parecido muy importante la explicación que usted ha dado, y es muy interesante porque uno va aprendiendo muchas cosas que uno no sabía. Y hasta ahora la única inquietud que tengo es que hice la evaluación de la actividad número uno, de la actividad número dos, y como se podía repetir, dos veces yo la hice. Veinte veces, veinte veces. Veinte, hasta que lleguen a cien sobre cien. Yo intenté y no me deja el cede más a la evaluación. Nada más me dice que dos intentos solamente. ¿Cuál es tu número de ficha? Ya le digo. De un momento. Bueno, mientras tanto escuchamos a Junaira Sáenz. Sigue, Junaira. Buenas noches, profe. Sigue, Junaira, te escuchamos. Yo tenía una inquietud. Es que ya yo hice, bueno, voy al día con todo. Solo me falta la actividad número cuatro. La actividad número uno, sabe que usted dejó unos scrum. El scrum de la actividad número uno no lo he podido hacer, es obligatorio. Todo, tenés que presentar absolutamente todo. ¿Tú por qué no presentaste el score? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas hacer el scrum número uno? No, de la actividad número uno no he podido hacerlo porque no me... ¿En qué medio lo estás haciendo? En celular y hoy intenté hacerlo en computador y se me demora mucho cargarlo. Tienes que tener mucha paciencia porque son softwares especiales de transmisión. Entonces, tienes que ser muy paciente. Y eso está sujeto a la calidad de equipo que tengas, a la calidad de señal. No es que no funcione, es que tienes que ser paciente porque los enlaces se demoran en abril. ¿Está claro? Muy paciente, tranquilita. Bueno. Y los puedes presentar los scores infinitas veces. Infinitas, ¿listo? Y las evaluaciones hasta 20 veces, hasta que llegues a 100 sobre 100. Hasta que llegues a 100 sobre 100. 100 sobre 100. La mejor nota. Si no, el score no te va a permitir aprobar. Tú los puedes presentar, pero si no los pasas completos, todos los puntos correctos, no puedes aprobar el score. Tienes que pasarlo indefin... O sea, lo presentas infinitamente hasta que pasen los puntos correctamente. ¿Te queda claro? Sí, señor. Listo, yo eres. María Alejandra Caro, ¿sabes el número de tu ficha? Sí, profe. El número de la ficha es 2425615. Sí. ¿Cuál es la dificultad que tienes? ¿Con qué actividad hay número? Con la actividad número 2. ¿Cuál específicamente? ¿Cuál evidencia? La 2. ¿Qué número? ¿Cuál? ¿La prueba de conocimiento o el estudio de caso? ¿Cuál de las dos? Es la prueba de conocimiento, profe. Voy para allá. Es prueba de conocimiento. ¿Cómo se llama esa prueba de conocimiento? Dame el nombre. Técnicas telefónicas básicas. Sí. ¿Cuál es tu apellido? Caro Márquez. ¿Caro? Sí. Caro Márquez, ¿ahí estás? Aprobada con 100. María Alejandra Caro Márquez, 100. Ahí está aprobada la evaluación. Mírala. Ah, ok. Ah, ok. ¿La está viendo? Sí, profe, sí la estoy viendo. Listo. Muchas gracias. Gracias, profe. Voy a hacer primero que todo un barrio de notas muy rápido para que queden ustedes con las notas de sus cursos en este momento. Entonces, voy a arrancar con el servicio al cliente, la ficha 24-25-605. Entonces, voy para las evaluaciones. Tenemos una prueba de conocimiento de telemarketing. Telemarketing, esa prueba de conocimiento fue de, ¿cuándo? Prueba de conocimiento de telemarketing. Esa es de la actividad 4. O sea, de hoy. Vamos a ver si alguien ya la presentó. Aquí, Harry Yamilet Pastas, ya la presentó, sacó 100. Muy bien. Esa misma prueba en la de servicio al cliente, la 215, la ficha 24-25. Voy para esa misma prueba. Un momentico. Para que tengan una percepción. Actividad 4, repito. Aquí nadie la ha presentado. En la 16. Voy para la 16. Para la ficha que termina en 56-16. Esa evaluación precisamente. Técnicas telefónicas básicas, no. La prueba de telemarketing, esta. Nadie la ha presentado. Listo. Entonces, ahora me voy. Un momento. Un momento. Un momentico, por favor. Vamos a la otra evaluación. ¿Para qué? Para que sepan ustedes cómo están en este momento con respecto a esas evaluaciones. También les voy a enviar a ustedes un correo con los resultados de score. No puedo hacer eso con todas las notas ahorita porque el tiempo no nos da. No podría hacer entonces la explicación y la idea no es esa. Pero sí les voy a dar como un preámbulo de lo que, de esas notas, de esas evaluaciones, para que ustedes las repitan las veces que sean necesarias hasta que la prueben 100-100. 100 sobre 100. ¿Listo? Aquí tenemos la de la ficha 242-5605. Un momentico, ajusto aquí algo. Listo. Entonces. De la 5605, prueba de conocimiento técnicas telefónicas básicas. Doris María, 100. Claudia Patricia Arzusa, 20. Hay que repetirla hasta que la lleve a 100. Lizeth Paola Bertel, 80. Claudia Cecilia Caballero, 80. Vanessa Alexandra Cruz, 80. Mayerli Tatiana Díaz, 100. Uriel Alejandro Gómez, 100. Y Solina González León, 60. Está perdida esa prueba. Víctor Manuel Gutiérrez, 100. Luisa María López, 100. Cecilia Esther Miranda Leiva, 70. Claudia Sofía Murallas, 80. María Fernanda Ortega, 90. Harry Yamilet Pasta, 100. Yaira Astrid Peralta, 30. Está perdida esa prueba. Tiene que repetirla, Diana, hasta que llegue a 100. Diana Marcela Pistala, 100. John Anderson Ramírez Moscoso, 90. Jessica Zulay Rodríguez, 100. Linnea Andrea Rodríguez Taborda, 100. Yanuira Isabel Sáenz, 90. Susana Andrea Tobar Sánchez, 100. Giovanni Trujillo Vargas, 100. Dagny Dagne Albeiro Vega, 70. Isaac Aterin Velasco Sarmiento, 100. Alejandra Vergara Amaya, 90. Carmen Emilia Villada Hoyos, 100. Saray Paola Zárate Álvarez, 100. Ahora, la misma prueba con la ficha terminada en 56, 15. La misma prueba con la ficha terminada, repito, en 56, 15. Valentina Arango Agudelo, 100. María Alejandra Caro, 100. Yurani Andrea Carvajal, 100. Blanca Alcira Delgado, 80. Julieta Paola Estrada, 100. Camila Andrea Gómez, 100. Diana Sofía González, 80. María Alejandra González, 100. Ana María López, 100. Claudia Patricia Márquez, 80. Valentina Márquez Medina, 70. Joskelin Miranda, 90. Marcela Joana Narváez, 100. Joan Gerardo Niño, 100. Gina Luz Ortiz, 100. Tiffany Valentina Panqueva, 100. Onerlis Milet Pérez, 20. Está perdida y hay que superarla. Joala Yuvali Pichón, 100. Juana Valentina Puerto, 90. Yuaris Vanessa Romero, 100. Slendy Daniela Salcedo, 100. Nevis Joana Sierra, 100. Alejandra Smith, 100. Paola Andrea Torrado González, 70. Hay que superar eso. Y la misma prueba, la misma prueba técnicas telefónicas, pero para la ficha que termina en 56.16. Marjorie Mariot, 90. Ilduara Raquel Agámez, 90. Nilsson de Jesús Amaya, 100. Luis Fernando Amaya, 100. Catalina Arenas, 100. Melisa Argumedo, 100. Caris Chiquinquirá Baez, 90. Hades Sandrit Banque, 100. Sandra Milena Vaquero, 100. Karen Dayana Barreto, 100. Norelis Margarita Barreto, 100. Blas Castellanos, 90. Olga Carolina Castro, 100. Lisbanis Paola Cervantes, 100. Angie Melisa Diosa, 100. Tatiana Carolina Enríquez, 70. Jenny Jimena Gómez, 100. Saray de Jesús Guerrero, 100. John Elmer Leighton, 90. Joana Milena Martínez, 100. Milagro Medinas Barrio, 100. Hernando José Montalvo, 100. Jamie Dayan Ordóñez, 20. Está perdida, hay que superarla. Marlet Cecilia Ordosgoita, 100. Mayra Alejandra Peña, 90. Naylet Pastana, 70. Hay que superarla. Lady Estefanía Pineda, 100. Laura Caterin Rico, 100. Yasmin Trejos, 90. Juliet Andrea Vargas, 100. Stephanie Juliet Vásquez, 100. O sea que esta ficha está muy juiciosa, como todas otras también. Bien, felicitaciones por esos resultados, pero las personas que deben superarla, les invito a que lo superen. ¿Listo? Bien, vamos entonces ahora a entrar en materia con base en, yo les voy a enviar a ustedes en esta semana, van a estar muy pendientes, les voy a enviar un correo con las notas parciales. Quiero saber si están viendo en este momento el cronograma de formación en pantalla, mis queridas aprendices. ¿Me confirman? Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, la fecha de inicio del curso fue el 6 de octubre. La fecha máxima de entrega de cualquier evidencia, completas, deben tenerlas completas, el 2 de noviembre del 2021. Fecha de finalización del curso, el 4 de noviembre, ese día a las 8 de la noche más o menos, estoy enviando un correo, con el resultado final de las personas que aprobaron el curso. Todo lo que está en color amarillo, así fuerte, es lo que usted debe entregar en la plataforma, y usted va a hacer el cruce de lo que dice el cronograma, con lo que entregó, o lo que está pendiente por entregar. Si detecta que algo está pendiente por entregar, lo debe entregar. Antes del 2 de noviembre, muchas de estas fechas a la derecha de estas columnas ya se vencieron, pero todavía están los tiempos para que entreguen absolutamente todo, foro social, actualización de datos, responder el sondeo inicial de conocimientos previos, son las actividades iniciales. Teníamos en la actividad temática número 1, el foro temático y la prueba interactiva, dos evidencias. Para la unidad temática número 2, prueba de conocimiento, técnicas telefónicas básicas y modales telefónicos apropiados, dos evidencias. Para la unidad temática número 3, una prueba interactiva, poniendo a prueba mis habilidades en la comunicación telefónica, y un blog, foro blog, foro blog, caso de la reclamación de un cliente enfadado. Yo evalué hasta el sábado anterior. Han entregado el sábado por la noche o el domingo o hoy, que esté pendiente por evaluar en esta semana muy atentos para las evaluaciones correspondientes a esos elementos que hayan entregado. La unidad temática número 4, la que compone, la que se presenta esta noche, emplear normas de cortesía para la redacción, de mensajes destinado a los clientes. Esas normas de cortesía deben ser sobre los principios y valores que rige la sociedad. ¿Listo? No se puede uno escribir, ¿cierto? Hacer textos, cartas, ¿cierto? Maltratando a las personas, siendo grotesco. Si la otra persona es grotesca, usted no se iguala. No se iguala. Lo he repetido muchas veces. Usted mantiene el respeto, la cordialidad, el equilibrio, porque está representando primero que todo su buen nombre personal y segundo, la razón social de una organización que confío en usted y a usted le pagan por mantener el equilibrio. ¿Listo? Por eso lo contratan, porque usted sabe mantener el equilibrio en situaciones bajo presión. Redactar mensajes electrónicos relacionados con los clientes con claridad y normas de cortesía. Entonces vamos a entregar dos evidencias. Una que es un foro temático, se llama la importancia del telemarketing. Ustedes van a encontrar allá que ustedes, según la guía, van a entregar un escrito redactado por ustedes, muy robusto, con investigación, ¿cierto? Pero hecho por ustedes, donde van a expresar por qué es importante el telemarketing. ¿Listo? Lo contestan muy bien, saludando al instructor, a los demás compañeros, entregan el escrito robusto, ¿cierto? Se despiden cortésmente, firman con su nombre completo y debajo de la firma de ese foro van a colocar todos los enlaces de investigación que utilizó para presentar ese foro. Lo deben presentar, repito, de esa manera. Y hay una prueba de conocimiento que se presenta con el material formativo que está en la plataforma, que es relacionado con telemarketing. Todas las respuestas de esa evaluación están en ese material formativo. Es decir, deben leerlo, deben estudiarlo y una vez suceda eso, pueden presentar la prueba de conocimiento todas las veces que sea necesario hasta llevarla a 100. ¿Por qué hasta 100? Porque el instructor les tiene habilitada la prueba hasta 20 veces. Hasta 20 veces. ¿Para qué? Para que usted llegue a su propia excelencia. No es la excelencia del instructor, no es la excelencia de quién sabe quién, sino a la suya. Usted tiene que llegar a buscar su propia excelencia. Por eso felicito a las personas que yo leí ahorita con anterioridad y que sacaron en sus evaluaciones 100 sobre 100. Realmente los felicito porque están tomando las cosas con toda la seriedad del mundo, con toda la responsabilidad, con toda la categoría que se merece de hacer los cursos del SENA bien hechos. Ok. Entonces, vamos a irnos aquí a la plataforma. Quisiera antes de seguir saber si hay preguntas hasta acá con base en el cronograma. Únicamente preguntas relacionadas con el cronograma, mis queridos aprendices. Preguntas. Me levantan la manito si alguien tiene preguntas relacionadas con el cronograma. Con el cronograma. Listo. No hay preguntas. Entonces pasamos aquí a la plataforma nuevamente. Listo. Y aquí vamos al menú contenido del curso. Aquí damos clic, contenido del curso, proyecto. Acuérdese que aquí lo activamos, aquí lo desactivamos con clics. Y vamos a la actividad número 4. Actividad número 4. Allá encontramos la guía de aprendizaje. ¿Cierto? La cual la podemos descargar de acá. Aquí yo la estoy descargando. Ya la tengo aquí abierta. ¿Cierto? La velocidad, repito, depende del equipo que usted tenga. ¿Cierto? De la calidad de transmisión de señal que también tenga. Que en su zona geográfica tenga calidad de transmisión. Mi querida Estefanía Pineda. Sí, señor. Por favor, colabórame con esta lectura si eres tan amable, por favor. Sí. Gracias. Sigue. Bienvenido a la actividad de aprendizaje 4. Sigue. Emplear normas de cortesía para la redacción de mensajes destinado a los clientes. No, 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 no. En esta actividad de aprendizaje se reconocerán los aspectos básicos de la técnica del telemarketing, la cual representa un archivo valioso para cualquier empresa al momento de pretender obtener mejores resultados en sus ventas. Para realizar las evidencias correspondientes a esta actividad de aprendizaje es necesario revisar los materiales del programa, explorar los materiales de apoyo y realizar consultas en internet. En esta guía de aprendizaje se abordarán elementos necesarios para alcanzar los conocimientos propuestos en el resultado de aprendizaje. Redactar mensajes electrónicos relacionados con los clientes, con claridad y normas de cortesía, los cuales se adquieren desde el desarrollo de la actividad de aprendizaje. 4. Emplear normas de cortesía para la redacción de mensajes destinados a los clientes. Sigue, sigue, por favor. Ya, no veo. Perdóname, perdóname. Regálame estas dos preguntitas, la lectura de estas dos preguntitas de reflexión inicial. Sí, ¿por qué crees que el telemarketing tiene ventajas para una empresa u organización? ¿Un asesor o asesora telefónica puede implementar el telemarketing en su escenario laboral? Bueno, entonces te pregunto a ti misma. Colábórame con la primera preguntita. ¿Por qué crees que el telemarketing tiene ventajas para una empresa u una organización? ¿Por qué lo consideras? ¿Por qué es importante? Cuéntanos, desde tu perspectiva. Pero a ver, esperemos el telemarketing. Espérame, yo. Espérame un segundo, yo ya te contesto. ¿Quién le recuerda qué es el telemarketing? ¿Quién recuerda qué es el telemarketing? Que ya lo habíamos explicado. A ver, Heidi, cuéntanos, Heidi. Profe, una noche. Lo que tengo entendido es que el telemarketing son aquellos servicios que nosotros ofrecemos por medio del teléfono. Sean promociones, venta de cualquier producto. ¿Solamente el teléfono? Sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que solamente el teléfono? Es una estrategia como de comunicación, que su principal objetivo es ofrecer servicios. El telemercadero o telemarketing es una actividad de mercadotecnia que permite un conjunto instantáneo, en vivo y bidireccional, entre el proveedor y el consumidor. El telemercadero ahorra costosas visitas personales, se contactan más prospectos al día y se mantienen satisfechos a los clientes con base en una buena atención y la oportunidad de respuesta ante la competencia. Yo puedo hacer telemarketing de muchas maneras, no solamente con un teléfono, sino con mi celular, ¿cierto? Por WhatsApp. Yo puedo hacer telemarketing con el WhatsApp. No es el teléfono físico, sino con medios modernos, ¿cierto? Lo que pasa es que el telemarketing es muy antiguo. ¿El marketing qué es? ¿Qué es el marketing? Es el uso de herramientas tecnológicas para mover la parte de mercadeo, ¿cierto? Y herramientas tecnológicas hay muchas. Con todo este tema de toda la ciberseguridad, cibermercadeo que está habiendo, ¿cierto? Todos los medios relacionados por Facebook, por catálogos online, ¿cierto? Yo puedo hacer telemercadero de una forma muy práctica. Hoy en día cuando usted saca una cita médica, yo no sé si les ha pasado, se utiliza mucho por WhatsApp los robots que hacen las citas. No se necesita ninguna persona, el robot mismo se encarga de hacer las respuestas de acuerdo al número 1, 2, 3, 4, 5. Usted le coloca al robot una cantidad de alternativas en cada pregunta y usted elige la pregunta y así lo va llevando hasta que le entrega la cita y no se necesita de ninguna persona intermediaria. Es decir que los call center tienden a desaparecer, ¿cierto? Tienden a desaparecer porque lo van a asumir los robots, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, van a haber algunas cosas ya de servicio al cliente muy puntuales que sí van a tener que asumir personas porque son reclamaciones muy puntuales que un robot no va a poder hacer porque son cosas demasiado detalladas, ¿cierto? Y en ese momento se necesita el apoyo de una persona que sepa bastante del negocio para poder asesorar al cliente, ¿cierto? Aquí están los objetivos, mejorar el servicio al cliente mediante un contacto más frecuente, una promoción más difundida, responder más rápidamente cuando entre la competencia. No hay que dejarnos ganar de la competencia, ¿cierto? Proporcionar servicio más personalizado. Digamos así, de manera general, ese es el acercamiento. Bueno, vuelvo con mi querida Estefanía, mi querida Estefanía Pineda. Hola, sí. Qué pena conocí. No te preocupes, a todo nos sucede, no te preocupes. Estamos aquí aprendiendo. Entonces, ¿ya te queda claro el acercamiento a lo que es el telemarketing? Sí. Ok, entonces, ¿por qué crees que el telemarketing tiene ventajas para una empresa? ¿Por qué lo consideras ya que tienes claro el concepto? Bueno, primero que todo, yo pienso que las empresas al tener una base de datos de sus clientes potenciales o de sus clientes de la entidad, las ventajas es que pueden obtener en ese momento como una respuesta más fácil, fidelizar el cliente, expandir algún más de otros de sus productos. ¿Os creería yo en este momento? Correcto. Correcto. Y entonces ahí venimos a contestar la segunda pregunta. ¿Un asesor o asesora telefónica puede implementar el telemarketing en su escenario laboral? Y la respuesta definitivamente es sí. Sí. La respuesta es sí. ¿Por qué sí? A ver, ¿tú por qué dices que sí? A ver, ¿un asesor o asesora telefónica puede implementar el telemarketing en su escenario laboral? Porque, a ver, espérame. ¿Tú has visto las tareas y trabajos que hacen las chicas, las mamitas o las madres cabezas de familia con la venta por catálogo por WhatsApp? Sí. Eso es un asesor, ¿cierto? Un asesor de venta, ¿cierto? Y ese ejercicio de promocionar el catálogo para impulsar las ventas, ¿crees que eso hace parte del telemarketing de un asesor? Sí, porque así no lo haga, digamos, telefónicamente, lo está haciendo vía chat. Correcto, correcto. Yo, ¿por qué insisto en el tema de mezclar un poquito el tema telefónico con el tema digital, ¿cierto? Porque se está usando demasiado. Colombia, por ejemplo, yo no sé si ustedes lo sepan, Colombia, específicamente Medellín, es un punto muy importante a nivel de América, ¿cierto? De América Latina. Inclusive un punto estratégico para atender personas en otros idiomas, porque aquí en Medellín se habla un inglés muy interesante, ¿cierto? En todo el país es un inglés, ha hablado la gente como que es culta en el tema de inglés. Y aquí tenemos en Medellín call centers bilingües. El SENA tiene convenios para buscar personas de telemarketing en call center, pero bilingües y les pagan muy bien, para que lo sepan. E igual se están buscando actualmente gente que sepa call center, ¿cierto? Tema de atención al servicio de atención, ¿cierto? En chino mandarín, en francés, ¿cierto? Porque las empresas de aquí, de Medellín, hacen alianzas estratégicas para promocionar empresas multinacionales, ¿cierto? De todo el planeta. O sea, Medellín es muy interesante acercarse a lo que está haciendo Medellín en los temas de asesoría comercial a nivel internacional. O sea, no se deben quedar ustedes con el idioma español, sino fluir en alemán, francés, japonés, chino mandarín. O sea, vuelvas en políglotas. Es muy interesante eso. Bien. Muchísimas gracias por tu participación, mi querida Estefanía Pineda. Muchas gracias. Muy amable. Aquí encontramos el foro temático a la importancia del telemarketing. Aquí nos está diciendo lo que vamos a hacer. Yo lo voy a leer muy rápidamente. Este momento de aprendizaje es fundamental para alcanzar el resultado del aprendizaje número 4. del programa de formación, redactar mensajes electrónicos relacionados con los clientes, con claridad y normas de cortesía. Para ello usted como aprendiz deberá desarrollar las actividades de aprendizaje que conlleven al logro del resultado propuesto. Los foros son espacios virtuales que buscan la interacción en la discusión y el análisis entre los participantes del programa de formación. En el presente foro temático usted debe guiarse desde la siguiente pregunta y es la que vamos a contestar que ya les dije cuando expliqué el cronograma cómo lo vamos a hacer. ¿Cuál es la importancia que le representa a un asesor o asesora telefónica las ventajas y desventajas del telemarketing? Entonces vamos a centrarnos acá, ¿cierto? Porque es importante pero lo vamos a enfocar desde las ventajas y las desventajas. Podemos enumerar unas 5 o 6, 5 o 6 ventajas y 5 o 6 desventajas. Y ahí vamos a soportar la importancia del telemarketing. Es decir, vamos a contestar muy bien estas preguntas. El foro ya está habilitado en cada uno de los sistemas correspondientes o plataformas o cursos. Luego vamos a pasar a la prueba de conocimiento sobre el telemarketing. Acuérdese que aquí vamos a apoyarnos del material formativo, ¿cierto? Para presentar esta prueba. Aquí aparece algo que se llama blog aplicabilidad de telemarketing, pero acuérdese que esto no está en el cronograma. No está. Como no está en el cronograma, solamente, repito, presentan lo que está en color amarillo acá. Lo que aparezca adicionalmente en la guía no se contesta porque no se ha escogido para que ustedes entreguen evidencia. El instructor escogió las dos evidencias que acabo de presentar acá para que ustedes entreguen su respuesta sin ningún inconveniente. Hay un material de apoyo aquí, ¿cierto? Material de apoyo. Le damos clic allá y pasamos a la ventana 2. Leemos muy bien, ¿cierto? Ventana 2. Y encontramos el material de apoyo correspondiente que lo pueden descargar en multimedia o en PDF. Aquí lo descargamos en PDF. Yo no me voy a quedar leyéndolo, pero este es el material que tiene, que contiene telemarketing, introducción, que es el telemarketing, organización y servicio telefónico, funciones del telemarketing, elementos de telemarketing, tipos de telemarketing y referencias bibliográficas. Ustedes se van a acercar a la lectura, por favor, de este material. Lo van a estudiar muy bien y con base en este material van a presentar la prueba. Aquí están todas las respuestas de la evaluación. ¿Listo? Encontramos un material de apoyo adicional, manual de telemarketing, técnicas de ventas generales de telemarketing y telemarketing, para que ustedes descarguen esta información y la tengan allá en su computadora adicionalmente. Recuerden que todo el material que aparece en la plataforma para cada una de las actividades lo pueden descargar y lo tienen allá para en caso de alguna investigación futura que tengan en sus empresas o en sus estudios. Vamos entonces a presentar las evidencias. Aquí activamos evidencias y aparecen tres ventanitas. Miramos la primera. Aquí nos presenta que vamos a presentar el foro y la prueba. Nada más. ¿Cierto? Pasamos al 2. ¿Cierto? Foro temático. Y por este lado acá, en esta interfase acá, le damos clic y allá nos saca directamente al foro. Y ya saben cómo se presenta el foro porque ya lo he explicado hartas veces. Y acá vamos a utilizar esta ficha café, ¿cierto? Para ingresar a presentar el soporte, ¿cierto? De la prueba de conocimiento telemarketing. Aquí le damos clic. Leemos muy bien. En esta fichita que está abajo dice continuar. Le damos clic. Y allá vamos a empezar a presentar la prueba, ¿cierto? Primero aparecen cinco preguntas. Le damos clic. Aquí a la derecha abajo dice siguiente. Completamos la prueba. Revisamos bien. Me puedo devolver. ¿Cierto? Reviso mis respuestas. Voy siguiente. Reviso bien cuando esté seguro la envío. Recuerde que al final el sistema le entrega los resultados. Y usted con base en esos resultados lo vuelve a presentar hasta que saque 100 sobre 100. Es muy sencillo. Quisiera saber si hasta acá hay preguntas, dudas o inquietudes, mis queridas aprendices. Mis queridos aprendices, por favor, preguntas. Preguntas me levantan la manito. Heidi Banquez, ¿tienes la palabra, Heidi? Heidi, Heidi. Heidi, disculpe, profesor. Un día eso. Ok. Si no hay preguntas, si no hay preguntas, me levantan la mano. Si no hay preguntas, me levantan la mano. Todos los que no tengan preguntas, me levantan la mano. Por favor, todos, todos los que no tengan preguntas. ¿Listo? Bueno, aquí veo que todos están juiciosos. Muchachos, en ese orden de ideas, un abrazo fuerte desde acá. La mejor energía. Se me cuidan. Espero que cualquier duda, inquietud, lo que sea, me pueden escribir. Ya saben, por el WhatsApp. Me envían un correo electrónico. Me escriben por el foro de dudas o inquietudes. Y estoy muy receptivo a dilucidar cada una de sus inquietudes. A ustedes una feliz noche. Muchísimas gracias. Mañana les llega esta grabación. Y que descansen. Y cerramos con la mejor energía, muchachos. Ustedes siempre pueden entregar su excelencia. Bendiciones a todos. Y reitero, muchísimas gracias. Gracias, profe. Con todo gusto, muchachos.